Desde la ciudad de Cartagena, el presidente de la República dio a conocer en las últimas horas el aumento del salario de un 6% que permite a los trabajadores el acercamiento del millón de pesos, aseguró el presidente Iván Duque que este es un esfuerzo de su gobierno para el 2020. Por medio de reuniones y gestiones con el sector privado y público en beneficio de un país, el presidente manifestó de igual manera que se espera lograr una prima adicional para los trabajadores, gestiones que se esperan sacar adelante para el 2020. En su comunicado, el presidente Iván Duque manifestó que este esfuerzo del aumento lo hacen con el fin de un ingreso digno para los colombianos. Así las cosas, el salario mínimo con el auxilio de transporte para los trabajadores colombianos el próximo año sería de 980.657 mil pesos.